Hoy vamos a hacer esta muñequita Lele, la verdad es muy muy linda y representa mucho aquí en México es una artesanía que se vende mucho y bueno dije por qué no hacerla de fieltro verdad es un diseño muy muy lindo y espero pues les guste este vídeo recuerden darle like arriba y suscribirse al canal y no se pierdan este vídeo vamos a verlo aquí ya tengo tengo este patrón y bueno miren les voy a enseñar cómo sacar el patrón del cuerpo vamos a empezar con un lápiz a marcar delinear todo lo que vamos a cortar verdad que va a ser el cuerpo ya que lo tenemos así ya todo bien contorneado vamos a traer las tijeras y vamos a empezar a cortar yo solamente ocupé dos impresiones pero yo saqué tres para si me hacía falta entonces vamos a ir cortando de esta manera el cuerpo pues lo vamos a cortar en la parte que nos pintamos en color rojo o del color que ustedes la hayan pintado y vamos a ir cortando así ya que lo tenemos así nos vamos a traer este y vamos a recortar el área de la cabeza que esta cabeza la vamos a sacar en tono kaki en tono piel y en tono negro una y una pero pues para que ustedes sepan se los voy diciendo ahora vamos a cortar lo que viene siendo el vestido así miren el vestido lo pueden hacer de fieltro o de tela de reboso como lo hice yo ya que lo tenemos así cortado lo vamos a dejar por aquí a un lado de esta parte de aquí vamos a sacar la cabeza pero en sí vamos a sacar lo que viene siendo el cabellito pero yo lo recorte completo miren esta es la pieza que nosotros vamos a sacar y bueno se me ocurrió sacar esta parte de aquí que al final pues no la necesite porque solamente pues hice unas como se llama una trencita de fieltro entonces pues no la necesite pero igual la recorte por si las dudas dicen por ahí bueno vamos a empezar a sacar nuestros moldes nos vamos a traer el fieltro en tono piel y miren yo tengo este jaboncito que me compre en moda telas y bueno me costó como 14 pesos o 20 no la verdad ni recuerdo exactamente el costo voy a ir marcando de esta manera y este puede ser una opción para las personas que dicen que no se pueden este acomodar con los alfileres entonces este con este pues marcan y pues ya no se ve tanto como les dije voy a sacar una cabeza en tono kaki y una cabeza en tono café que va a ser la que lleva en la parte de atrás como cabello el cuerpo si lo vamos a sacar doble entonces vamos a irlo recortando así y bueno vamos a recortar todos nuestros moldes saque el cabello negro verdad saque el vestido como les dije yo lo corte en tela de rebozo así yo la compre entonces así lo corte yo entonces aquí ya tengo mis moldes miren cabeza negra y cabeza kaki vamos a empezar por el cuerpo miren aquí está lo que viene siendo el vestidito lo saque doble nos traemos hilo hacemos un nudito hay que tratar que cuando metamos nosotros la aguja se quede ahí no se salga entonces vamos a sacar siempre para la parte de atrás y después vamos a meter por delante pasamos el hilo por delante de la aguja y así o por detrás de la aguja como ustedes lo quieran pero siempre debe ir enganchado en la aguja y así me voy a ir cosiendo por todo alrededor de este cuerpo y vamos a dejar un espacio siempre vamos a dejar un espacio tanto en la cabeza como pues en el cuerpo para rellenar porque lo vamos a poner relleno bueno así como les dije dejamos un espacio para nosotros poder rellenar bien y tenemos que rellenar pues tanto el cuerpo como la cabeza y terminamos de coser lo que nos haga falta simplemente miren vamos metiendo el relleno un poquito y ya después ya que este todo cosido lo vamos a acomodar para que pues todo tenga el relleno y pues se vea bien vale aquí ustedes le quieren pues le quieren hacer pues un este calzoncito lo pueden hacer si no pues lo pueden dejar así pero mi hijo si me hizo el comentario mamá este no tiene calzoncito entonces si creo que a lo mejor si le podría haber hecho un calzoncito bueno aquí le vamos a poner el vestido y yo sinceramente se lo voy a pegar con silicón pero ustedes lo pueden pegar como ustedes quieran ok miren aquí de una vez le voy a decir este voy a coser lo que viene siendo la cara pero también voy a coser lo que viene siendo el cabello nos queda así miren me traje esta tira de fieltro y la voy a cortar a la mitad hasta la mitad mejor dicho pero va doblada entonces miren lo corto así dejo un espacio sin cortar y ya voy a ir trenzando esto está doblado entonces voy trenzando y con ayuda de de una liga puede ser hilo puede ser el mismo fieltro estambre o así le vamos a poner aquí para que se sostenga y pues no se estrense al cabo esto no se va a ver ahorita van a ver como lo voy a acomodar ponemos la liga y empezamos a tejer nuestra trencita del otro lado así simple y sencillamente igual ponemos nuestra liga en la esquina para que no se bueno al final para que no se deshaga ya que pusimos la liga en la esquina estas la vamos a pegar nosotros aquí pero primero pues hay que pegar el cuerpo vale para como les dije este el vestido pues vamos a ir colocando este silicón pero antes yo lo quemé por todas las orillas porque como este material se deshila no quiero que pues obviamente se deshile entonces así le fui quemando por todas las orillas las orillas para que no se deshilara con un encendedor con una con una velita con lo que ustedes tengan a la mano vamos a ir colocando silicón con mucho cuidado porque pues obviamente el silicón esta super caliente y puede traspasar en lo que viene siendo la tela se los digo por experiencia ahora aquí atrás pues le vamos a colocar más silicón y vamos a voltear de esta manera y de igual manera pues vamos a colocarle más silicón acá arriba y bueno vamos a ir vistiendo la con silicón y con la telita obviamente el silicón nos sirve para que pegue muy bien y más rápido que el silicón que viene siendo líquido en frío pues pega más rápido el que viene siendo caliente así le vamos a hacer a todo lo vamos a ir doblando si ustedes quieren lo pueden costurar como ustedes lo deseen si queda muy largo pues solamente lo cortan un poquito como ustedes vayan viendo hay que irlo haciendo vale ahora la cabecita se la vamos a pegar aquí colocamos el silicón y se la pegamos de esta manera y después nos vamos a traer las trenzas hay que asegurar que se pegue muy muy bien la cabeza vale ahora vamos a colocar aquí silicón y colocamos pues las trencitas y vamos a colocar más silicón para pues abarcar todo lo que viene siendo pues la cabecita así y igual del otro lado también la vamos a abarcar toda con esta trenza ustedes pueden dejar la trenza así la pueden doblar como ustedes quieran vamos a hacerle también los ojitos yo se los pensé hacer chiquitos pero después ya empecé a agrandar los hacerlos más grandecitos para que pues se viera más bonita en el diseño original los trae súper grandes y se ven muy muy lindo le puse aquí sus pestañitas le ponemos su naricita y su boquita y pues esto no lo traía pero pues a mí me gustó ponerle sus cejas para que se viera más lindo voy a traer fieltro de colores en rectángulos los vamos a ir cortando de esta manera yo me traje verde rosa amarillo y rojo vamos a empezar poniendo el verde en el centro después el rosa amarillo y rojo así nos vamos a ir colocando primero colocamos aquí silicón lo doblamos y después colocamos más silicón para que pegue en la cabecita así ya que está así miren pues vamos a traernos silicón se lo vamos a colocar aquí para tapar lo que viene siendo la liguita igual del otro lado colocamos silicón y doblamos para tapar la liga y se me ocurrió que casi todas vienen con el cabellito así trenzado y pegado aquí bueno no pegado sino amarradito aquí a su cabellera entonces vamos a hacer lo mismo y así van a ir quedando el chiste que quede lo más parecido posible lo pueden doblar aquí cortar como ustedes quieran al final yo solamente agregué un poco de maquillaje de de yo leo este maquillaje lo utilizo para los ojos lo utilizaba pues para los ojos y ahora se los pongo para las chapitas en sus cachetitos para que obviamente se vea mucho más bonita le da un un efecto más kawaii más bonito a esta muñequita y listo la verdad queda muy muy lindo espero les haya gustado el vídeo recuerden darle a ito arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones dejen en comentarios qué tal les pareció esta idea si les gustaría que seguiéramos haciendo más cositas de fieltro con gusto yo les enseño y vamos aprendiendo porque pues como les dije apenas voy aprendiendo con ustedes nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por estar aquí adiós